¿Dónde estoy? Otra vez solo Mi cabeza Eso me pasa por confiar Vamos, vamos, levántate, levántate Levántate Te prometiste Una nueva oportunidad Es tu momento La única persona que no puedes defraudar es a ti mismo Vamos a volver Otra vez ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida y sueño Y los sueños Sueños son Estás en una de las mejores ciudades del mundo Sí Una de las mejores ciudades del mundo Y tú eres parte de este mundo Valencia te espera ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Gracias por ver el video